Gracias, doctor Teodoro Regú, brillante, un hombre que le ha dado mucho a la comunidad dominicana, doctor Teodoro Regú, más de 30 años, sirviendo, aportando, ayudando, doctor Regú, que viene en compañía, porque hay un reencuentro muy especial con la SAI, doctor Regú. Sí, buenas tardes, antes que nada, pues muchísimas gracias, Pachá, pues, darnos la oportunidad, tanto al doctor Valenzuela, como a mí, por estar presente en este programa, que tiene una labor social interesantísima, porque veo muchos regalos que se les hace a la gente, así que te felicito. Y todo lo bueno que nos ven la gente en el acto Manhattan, la gente de Queens, del Bronx, de Brooklyn, todos los dominicanos que nos ven cada sábado, gracias a este gran doctor, que es una eminencia muy querida, Emilio Ángeles. Definitivamente que sí, Neurosurijano. Doctor Santiago Valenzuela, a su orden, en Corazones Unidos, queríamos decir que la SAI, la promoción 1974 de la SAI, cumple hoy 45 años de graduada, y nos vamos a juntar de los 97 que éramos, unos 37 individuos, que han sido profesionales de éxito en todas partes del mundo. Yo he participado ya en varias promociones. Particularmente el doctor Teodoro Regúz Coma, que es el mejor dentista que tiene la ciudad de Nueva York. Y tiene ahora, está reforzado, perdóneme, doctor Valenzuela, está reforzado por Pedro Félix, ese bueno, que te pone la estética, los dientes blanquitos, Pedro Félix, muy bueno. Es un mensaje que le queremos llevar a los ninidominicanos, a los que ni trabajan ni estudian. Exacto. En el doctor Teodoro Regúz Coma, en el doctor Santiago Valenzuela, en todos los egresados de la SAI de 1974, tienen ejemplos. Hay que estudiar y hay que trabajar. Yo quiero decir algo brevemente. Yo conocí al doctor Teodoro Regúz en el año 1989. Y los primeros 500 dólares que vivió en Nueva York, me lo facilitó él para Guadalajara. No, no, espérate, la parte formal. Y yo quiero aterrizar con esto brevemente. Un diamante no es más que una simple pieza de carbón que resiste una enorme presión. Ese es un diamante de la comunidad dominicana. Ejemplo de superación, doctor Teodoro Regúz. Gracias, Pedro Félix, la fotografía en pantalla del doctor Regúz, gracias por su apoyo. Este hombre es muy valioso. Los dominicanos y latinos való y le debemos mucho al doctor Teodoro Regúz. Más de 30 años ayudando. Gracias al doctor Valenzuela, Pedro Félix, de lo bueno. Junto al doctor Regúz, Pedro Félix, Gustavo Való y Pedro Félix.